Muy buenos días, estamos hablando con el doctor Rogelio Ramírez en su programa médico de cabecera. El tema que estamos tratando hoy es sobre rehabilitación bucal y bueno, antes del corte hablábamos un poquito sobre que ya llegamos al consultorio cuando ya hay un problema como muy avanzado, ¿no? Nos aguantamos el dolorcito, nos aguantamos la molestia, me automedico además y ya cuando llego al consultorio es porque ya no puedo más y ya pudimos haber prevenido algo, ¿no? Así es, María. Desafortunadamente ya cuando los pacientes llegan a la clínica, pues ya los problemas son mayores y tenemos que hacer partícipes a los especialistas. Ya cuando llega el paciente con dolor, es muy probable que necesite una endodoncia. Entonces tenemos, tiene que entrar primero la materia de la endodoncia, la rama de la odontología de la endodoncia, hacer ese tratamiento y ya posteriormente, si se salva ese diente, nosotros lo rehabilitamos. Muy bien. ¿Cómo se rehabilita un diente? Qué buena pregunta. Más que nada, el tratamiento endodóntico es un poquito más complicado porque la endodoncia lo que hace es cortar el sistema, el sistema sanguíneo, le corta a través de que eliminan el nervio los endodoncistas, pues se quedó, es un diente muerto. Entonces ya no recibe nutrientes, sangre, calcio, nada de eso. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con él porque donde estaba el nervio se queda una cavidad vacía. Ok. La cual tenemos que rellenar con un material adecuado y posteriormente rehabilitarlo con una prótesis, ya sea una corona, una endocorona, una incrustación, dependiendo de la cantidad de tejido que tengamos todavía sano. Muy bien. Entonces en eso consiste una rehabilitación porque de pronto tenemos como otro concepto, ¿no? Así es. Muchos se hacen la endodoncia y piensan que se acabó. Ajá. Y no puede ser así. Cuando trabajamos en equipo nosotros, la endodoncia, se está terminando la endodoncia, inmediatamente yo estoy cerrando el diente porque si no se contamina. Ok. Y de nada sirve todo lo que le hicieron si se va a contaminar nuevamente. Claro. En un periodo de 24 horas se puede contaminar la endodoncia. Wow. Entonces tenemos que rehabilitarlo o sellarlo por lo menos inmediatamente. Muy bien. Entonces, bueno, me comentaba que niños no es recomendable. A partir de jóvenes ya con dentición permanente. Y bueno, en caso de que fuera, por ejemplo, algún accidente, me caí, me rompí dientes, me... Muy buena pregunta. Sí, nosotros nos encargamos de todo eso. Claro, cuando son accidentes graves, sí podemos recibirlos para ver qué es lo que se le va a diseñar o a tratar de hacerle. Pero en este caso entra la cirugía. Ok. Entran los cirujanos. Los cirujanos maxilofaciales, ellos son los que nos ayudan mucho en este tipo de tratamientos porque muchas veces la fractura de los huesos tienen que ser intervenciones quirúrgicas. Claro. Como son emergencias, no hay tanta planificación porque lo que se trata primero es de rescatar la vida en este caso. O dependiendo del grado de destrucción que exista porque hay accidentes terribles. Son fatales. Entonces ya la planificación queda posterior, ¿no? Pero hay casos estéticos donde a veces la mandíbula es muy grande o el maxilar superior es muy corto. Se programan las cirugías y entra el ortodoncista, el cirujano maxilofacial y también nosotros como rehabilitadores si es que hace falta. Pero son cirugías programadas donde ya llevamos en la computadora diseño, radiografías, fotografías, tomografías, todo lo necesario, pero dependemos también mucho de la cirugía maxilofacial. Muy bien. Y bueno, ya hablando un poquito más específico de su especialidad, ¿son diferentes tipos de prótesis? ¿Se van escogiendo? Sí, como hace rato dijimos, desde un órgano dentario que puede ser desde una resina, una amalgama, muchísimos medicamentos hasta una prótesis total. Ya sea dentada, o sea, me refiero que todavía haya dientes que todavía existan o desdentada, que son nuestros amigos mayores que ya perdieron todos sus órganos dentarios, pues tenemos que también regresarles la función. Muy bien. Entonces, ¿nos puede hablar un poquito más en específico de las prótesis? Las ausencias dentarias se tienen que regresar a la función. Como ya quedamos, siempre hay que tratar de que sea armónico. Si no existe el espacio, tratar de recuperarlo con una rama de la ontología. Si hay dolor, eliminarlo primero y posteriormente tratar de recuperar la función con la prótesis adecuada. Nosotros manejamos prótesis fija, prótesis removible e implantes. Ok. Los implantes actualmente es lo mejor, es la mejor opción, siempre y cuando el paciente sea el adecuado. Ok. Entonces, lo ideal sería colocar implantes en todos nuestros pacientes y recuperarles sus órganos dentarios, porque así no invadimos. Si perdimos una sola pieza, el implante se coloca dentro de ese hueso donde se perdió la pieza y se recupera la corona. Ok. No dañamos los dientes adyacentes, no le cargamos nada a los dientes adyacentes, se queda como si fuera el diente mismo. Las prótesis totales, para nuestros amigos, nosotros los llamamos edéntulos, que son aquellos que ya no tienen órganos dentarios, se les llaman a veces prostodoncias. Ok. Actualmente llegan los implantes y con la colocación de diferentes diseños, ya sean dos, tres, cuatro implantes, se pueden poner esas prótesis totales bastante, bastante ajustadas. Ok. Los costos, desafortunadamente, siempre van involucrados, pero la función es increíble. Lo que antes ya no se podía hacer, que pobres pacientes se quedaban sin dientes, ahora se puede lograr a través de implantes. Ok, digamos que, ¿y cuál es la diferencia, por ejemplo, entre un implante fijo y ya el último que mencionaba, el removible? No, el implante siempre es fijo, el implante va atornillado al hueso, ese nos ayuda a ponerlo al cirujano, se taladra, se coloca el tornillo, si es necesario se le coloca un implante óseo y ya dependiendo de lo que nosotros hayamos planificado, lo podemos cargar inmediatamente o lo podemos cerrar y nosotros le decimos lo echamos a dormir. Ok. Se queda ahí seis meses y posteriormente podemos utilizarlo. Ya la prótesis removible es algo que está quedando un poquito más abajo, pero son aparatos que se quitan y se ponen, entonces ya la mayoría de los pacientes no les gusta, no son muy estéticos, son funcionales, pero a la larga... ¿Y pueden causar algún problema o solo es la molestia del paciente? No, sí causan problemas a la larga. Como otros dientes están cargando el peso de los dientes ausentes, por lógica a la larga empiezan a tener problemas. Más que nada de destrucción ósea. Ok. Y hace rato mencionaba que hay ciertos pacientes que deben ser candidatos ideales para ya la permanente, ¿no? Para el... Sí, sí, sí. Todo paciente tiene que ser valorado individualmente, indiscutiblemente y darle la mejor opción. Para los implantes sí tenemos que hacer varios estudios. Todo depende de hombre, mujer, edad, salud y también la... ¿Qué tanta cantidad de hueso tiene? Ahí dependemos de un estudio tomográfico y tenemos que valorarlo en un software para poder revisar si va a caer el implante y todo eso. Pero todo eso se planifica. Antes de tocar al paciente tenemos que hacer toda esa planificación. Mucho antes de tocarlo. Sí, claro. No podemos hacerle nada al paciente si no lo planificamos. No es agarrar, abrir, meterle un tornillo y cerrar, ¿no? No, no, no. Todo se planifica con tomografías, modelos, radiografías, fotografías. Por eso es que es extensa la rehabilitación bucal. Claro. Porque vemos todas las partes, que sea funcional, que sea dinámico, que sea estable y que sea estético también. Y entonces este proceso lleva pues un tiempo considerable, ¿no? Sí, eso es otro de los asuntos que sufrimos en la rehabilitación bucal. Hay veces que nos llevamos seis meses, un año, dos años, nos podemos llevar a veces un poquito más dependiendo de los tratamientos. Ok. Y también hay que pues hacerle hincapié al paciente que va a durar tanto tiempo, ¿no? Porque hay pacientes que se desesperan, ya no quiero, dejan tratamientos a medias y después también traen otro tipo de complicaciones. Sí. Ese es un punto que decide uno de subrayar. La planificación nos lleva al éxito. Claro. Y los tratamientos son duraderos. A veces el tratamiento es largo, pero un tratamiento corto o rápido o sin hacerlo sin planificación es a muy corto plazo. Es a muy corto plazo. No tiene predictibilidad. En cambio, los tratamientos que son planeados tienen predictibilidad a muy largo plazo. Muy bien. Le iba a preguntar, por ejemplo, si las piezas dentales están descalcificadas, ¿se pueden hacer implantes? Es que una cuestión son los órganos dentarios y otra cuestión es el hueso que los sostiene. Ok. Hay enfermedades propias de los dientes, que son enfermedades de los tejidos, tanto del esmalte como de la dentina, pero no siempre son relacionadas con el propio hueso. Ok. Tendríamos que hacer un estudio preciso para valorarlo con el cirujano. Claro. Entonces aquí la pregunta sería, bueno, si ya el hueso es el que está descalcificado, tal vez no es un candidato. Por supuesto. Sí. No todos son candidatos para los implantes. Como hablábamos, la ortodoncia también tiene sus límites. Vamos mucho de la mano porque la ortodoncia mueve los dientes, pero igual reabsorbe hueso y aposiciona hueso. Nosotros igual necesitamos tener un buen hueso para que el implante sea aceptado por ese hueso, que haya una buena irrigación. Que si tiene problemas óseos, definitivamente nosotros sabemos que vamos a ir al fracaso. Claro. Entonces no haríamos ese tratamiento. Muy bien. Bueno, pues vamos a ir a un corte comercial. Vamos a seguir hablando sobre la rehabilitación bucal. Todavía hay dos, tres. Bueno, hay varias cuestiones muy interesantes. Es un tema muy profundo y sobre todo porque abarca varias ramas. Hay que hacer hincapié en que, bueno, es un trabajo multidisciplinario, no es un trabajo de una sola persona y es el que nos lleva al éxito. Vamos a ir a un corte comercial. Estamos hablando sobre rehabilitación bucal con el doctor Rogelio Ramírez. Regresamos. 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 Regresamos.